Prepárate para los tips del verdadero hincha. Respeta al hincha contrario, no te pitiés por gusto. Cholito, el mejor tip es ir a la ganga. Refrigeradora en durama de 12 pieces, con legumbreras transparente, hielo fácil y iluminación LED. Ganguitas semanales desde 10 dólares y hasta 4 putas gratis. Ahorro total 156 dólares. Si Cholito, más 9,99 te llevas este combo pelotero. La ganga, precios de Bahía con garantía comprobado.